Para olvidarte de ese bobo, cuenta conmigo mujer, yeah, 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 yeah ¡Enrique Santos! All right, vámonos con la clavada telefónica que presentaba por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, puedes visitar bufete.com Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta cometa. Que se vaya él a poner la c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. Sí, Felipe, por favor. ¿Cómo estás? Bien, Felipe, mira, mi nombre es Jorge, Jorge en Italia, yo soy su cartero. ¿Cómo estás? Nunca nos hemos conocido. Yo soy nuevo y tengo la ruta nueva y soy el que le lleva las cartas a su casa. ¿Qué le puedo ayudar? Mira, tenemos una situación aquí que tenemos que resolver lo más antes posible, porque yo he dado cuenta que yo en su casa paso 3, 4, 5, la semana pasada pasé 7 veces para unos paquetes de Amazon que tú estabas pidiendo ahí en tu casa. ¿Qué es lo que tú estás ordenando ahí? Pero vea que tú trabajas con el servicio de postal mail, tú eres guardia, tú eres fiscal, ¿qué es lo que tú trabajas? Oye, oye, ¿cuál es la boabería que tú tienes, compadre? Te estoy diciendo que yo soy tu cartero. Es que tú no me puedes venir a preguntar a mí así, porque sí, porque el que está gastando los chavos soy yo, mi padre, no eres tú. Yo tengo que saber lo que yo tengo. Para eso es que te paga el gobierno a ti, para que tú trabajes. Oye, pero... O sea, que tú estás trabajando para mí y tú no te puedes quejar, porque el gobierno te paga a ti, es como si tú trabajaras para mí. Pero es algo que tú no estás entendiendo. Yo soy tu cartero. Y yo aquí, en este vecindario, voy a poner orden. Porque ustedes... ¿Tú crees? Tú en particular, lo que ordenas son una cantidad de cajas que pesan. Y yo no sé lo que yo estoy llevando de adentro. Eso puede ser un problema de seguridad para mí, y especialmente para mi espalda. Porque tengo la espalda de... Y yo no sé lo que tú estás ordenando que pesa con... ¿Qué es lo que tú estás ordenando? Papi, pues es fácil. Mira, la semana que viene, lo que yo voy a pedir, no lo voy a pedir como lo estaba pidiendo. Lo voy a pedir el doble. ¡Genuncia! Pues mira lo que yo voy a hacer. De ahora en adelante, yo te voy a cobrar cinco pesos por cada cajita que te ordenan. No te la voy a dejar a la puerta si tú no me dejas cash. Pues fácil, la pongo a nombre de mi vecino, y ya está. No es el problema. Y tú no vas a saber que lo pedí yo. Oye, yo soy... Y no vas a saber que lo pedí yo. Que soy tu nuevo cartero, y yo... ¿O me lo vas a pagar? Yo eres mi nuevo cartero, y yo soy tu nuevo costumer, ¿sabes? ¿Qué pasó? Es lo mismo. Es lo mismo. Por donde lo estás hablando, es lo mismo. Bro, voy a trabajar. Oye, soy yo de nuevo, Jorge. Oye, bro, pero... Sí, ya veo que estás llamando de nuevo. ¿Qué pasó? Ya te tranquilizaste y entendiste que tú vas a tener que pagar los cinco dólares por cada caja de Amazon, que yo te voy a dejar a tu casa, si no lo voy a devolver y te vas a... Ponme a tu supervisoro o a alguien que esté más arriba de ti, porque yo quiero hablar con el dueño de... Oye, no te voy a poner ni... Que guarda aquí en este vecindario soy yo, compadre. A mí que... ¿Qué importa el vecindario? El vecindario te lo puedes meter por el... Bueno... ¿Vas a desaparecer? El vecindario te lo puedes meter por... Escúchame. Como tú no me pagues el billete, le voy a decir a todo el vecindario que lo que hay adentro de las cajas son dildos. ¡Dildos! ¿Y qué pasa? ¿Tú te estás chantajeando a mí? No, no, no. Esto no es un chantaje. Esto es una promesa. Papi, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir... ¿Tú sabes por qué tu matrimonio ahora mismo está contento y está feliz? Porque de esos dildos que me llegan a mí esas cosas, tu mujer me compra a mí. Oye, otra cosa que te iba a decir. Mira, apunto... Tranquilízate. El sábado yo pasé por ahí para dejar una cajita de viagra, que tú ordenaste en Amazon, y me di cuenta que salió tu mujer con un bikini... ¿Tú le puedes decir a ella que se ponga menos ropa para vacilarle las nalgas arriba que tú? Y también, si me puedes ampliar un poco hueco... Es que no es eso. No es eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú no vistes bien a mi esposa. Tú no vistes bien a mi esposa. No es una mujer. Yo soy gay, mi pana. Mi esposa no es una mujer, mi esposa es hombre. Y si te pones menos ropa, le vas a ver lo que a mí me gusta. Que ya tú vienes por otro lado. Tú quieres entrar aquí a mi casa, con la excusa del correo, para que yo te vea... Tú eres... Tú quieres ver a mi mujer, y supuestamente a mi mujer, pero mi mujer es un hombre. O sea, tú no sabes nada decir. ¿Qué tú quieres, mi pana? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te dé mol... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ X-Tree. Ella casi ni sale, la traición no es el amor. ¿Quién no es el amor? Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexana. Digues, DUI, Caso Criminal, Alexana. Miami, llámeme a mí. Alina, ¿me preparaste el café? Sí. Yo estoy ready. Me avisa cuando vamos para el aire. Sí, estamos vivos, dale. ¡Estamos vivos, estamos vivos! Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Estoy contento, porque hoy sale el nuevo cassette. ¿Cassette? De los Beatles, un nuevo release. ¿No, cassette? ¿El cassette? ¿Qué es un cassette? Digo yo, es una nueva versión del iPhone. Ah, ok. Y ahí voy a escuchar la nueva producción de Los Beatles. Love, love me true. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Gracias por su preferencia, yo soy Nervioso Hernández. Nace un cabrito con cara humana. ¿Qué? Un cabrito nació con una malformación craneal. Ajá. Que tiene la cara, increíblemente, parece. La cara de un humano se ha convertido viral en las redes sociales. Y para este reportaje especial, monté a Chusmalady en un vuelo directo a Argentina en JetBlue. ¿Qué? A JetBlue, díos. Correcto. Chusmalady en vivo, desde Argentina, con este reportaje especial. Adelante, Chusmalady. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en la Argentina con esta entrevista exclusiva con la dueña de este cabrito que, increíblemente, se ya bajaron. Guau. ¿Sabes lo que ha pasado? Porque ha nacido ese cabrito así con esta entrevista, así, pero no sabíamos por ese motivo. Nosotros habíamos salido la cabra en el campo y lo encontramos. Yo apenas lo vi, vi que tenía esta entrevista así. Y se asemeja un montón a Jaro Valenzuela, de Chusmalady, de Chusmalady. Y se asemeja un montón a Jaro Valenzuela, de Chusmalady, de Chusmalady, de Chusmalady. En vivo desde la Argentina y yo soy Chusmalady. Regresamos ahora a los estudios. Gracias. Que sea Miriam Rare, que así se come la carne. Esa gente que se come la carne así. Well done. Sabe a chancleta. La carne tiene que estar casi cruda para disfrutarla. Así como le gusta comerse la carne insaportable. Pasamos ahora con Insaportable, el segmento de entretenimiento que nos trae detalles acerca de la vieja, de 73 años, que empujó a unos gemelos que nacieron. Esta noticia la di yo ayer y le ha dado seguimiento. No sé qué tiene que ver esto con entretenimiento. Pero bueno, ella se metió. Quizás no es la palabra correcta. Pero ella investigó, mejor dicho. Déjeme hablar, por favor, porque tenemos muy malas noticias. Es una noticia triste, póngase serio. ¿Qué fue lo que pasó? Póngase serio. ¿Qué pasó con la vieja? Adelante. Curió la mujer de 73 años que había dado a luz gemelas. Ayer se dio a conocer que la mujer se había convertido en madre por primera ocasión. Pero según varios medios internacionales, su esposo de 82 años anunció que su mujer de 73 había fallecido. Alina, murió la vieja. Póngase serio, que esto es una noticia en serio, por favor. Espérate un momento, que estoy llamando a Alina. Alina, murió la vieja que parió los gemelos. Sí. El viejo de 80 años, el padre va a tener que cargar con las gemelas. Increíble. Insaportable. Esta noticia me ha impactado, que murió la vieja de 73 años. ¿Quién le manda a estos viejos tener hijos a los 80 años? No le queda mucho tiempo al viejo tampoco. Imagínate tú. Cuando esas niñas tengan 21 años, el viejo ya va a haber fallecido. Ahora va a decir que inventen algo. Como la película Cacún. Que lo hicieron. ¿Te acuerdas de esa película? Claro que sí. Que los viejos encontraron la fuente de la juventud. Que tengan buenos días. Yo soy Nervioso Hernández. Esto ha sido Noticias Mucho Estrés. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Siempre at-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Natalí Rodríguez. Pero en mi mente te lo digo. Tú mañana con Enrique Santos. Ok. Estamos hablando acerca de Carmen. Carmen se comunicó con nosotros. Tiene una hija de 19 años. Y lo que está sucediendo es que el novio de Carmen le ha propuesto matrimonio. Lo que pasa es que le propuso matrimonio con un anillo que no es de verdad. Un diamante que no es de verdad. Es un anillo. Es un diamante de Cuba. ¿Cómo es? ¿Cómo dice ella? Cuba Suconia. Cuba Suconia. Alright. Vamos a escuchar completo. Esto fue lo que nos dijo Carmen que se acaba de comunicar con nosotros hace un ratito. Es un anillo de Cuba Suconia. ¿De qué? De Cuba Suconia, dice. Ah, no, no. ¿Cómo es eso, Gina? ¿Cómo se dice? Cubic Suconia. Cubic Suconia. Ok. No es Cuba Suconia. Ok, entonces es mentirita, es mentirita, es mentirita, es mentirita. Ok. Bueno. Ok. Él no es de diamantes, pero ella quiere que sea un amado, que la hija es de puta, si muchacha es bueno, es trabajador, ¿qué importa que sea un anillo de Cuba Suconia, si de todas maneras? Lo que importa es el corazón del muchacho, que sea trabajador. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces tu hija, tu hija, no quiere casarse con él, no le quiere aceptar el anillo por el simple hecho de que es Cubic Suconia, que el anillo no es de verdad. No, Cubic Suconia. Qué barbaridad. Yo dije cómo se le escriba, si puede. Olvídate, olvídate de eso, Carmen, no es de verdad. Got it. Ok, so, y tu hija no quiere, y tú dices que el chamaco es buena gente. Es buena. Es buenísimo, y es trabajador. Esta vez hace la madrugada en el Manjona, que está en la cuarentena, pero es un muchacho bueno de verdad, y a eso no importa. Ustedes son más adelante, la gente cambia, la gente se supera. El problema de las mujeres es que la vida es el diamante. Ah, esto es como la canción, y ya la encontramos, gracias a nuestros oyentes por aquí, que me escribieron, de Roberto Torres, caballo viejo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Papá, papá. De su manera, uno no tiene la culpa. Ahí está. Ahí tienes la letra. El cauta reverdece, y el guamachito florece, y la soga se revienta, caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón ha amarrado. Por ahí viene, por ahí viene. Escucha. Cuando le saltan la rienda, es caballo desbocao. Ok. Algo del horario. Ahí viene, viene. Y si una potra la sana, caballo viejo, se encuentra. Ahí viene, viene. Si usted en esgrana, no le hace caso, su faceta. Y no le ve de ese freno, ni la barra, no pasa bien. Ok, aquí viene, suba ahí, ahí viene. Eh, tú un pari, papá. Caballo viejo, cabracha. Saludos al caballo, Roberto Torres. Caballo viejo. Aquí viene. Entonces dice, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Ok. Carmen, dile esto a tu hija. Eso. Llega. Pero dale palante aquí a esto. Como media hora llega. Sí. Dice así. A ver. Llega a la parte de la loca. El remix con Anuel Lebolea viene pronto. Roberto Torres y Bad Bunny también. Ahí va, ahí va. Dice así. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Esa es la mejor parte de esa canción, de esa poesía, para que aprenda la hija de Carmen. Si nos acaba de sintonizar, es la hija de Carmen, tiene 19 años, su novio, trabaja en un McDonald's, lo que él puede costear ahora mismo es un anillo de Cubic Circonia. O como dice la mamá de, como dice Carmen, la mamá de Cubic Circonia. Cubic Circonia. Cubic Circonia. O sea, que no es un diamante de verdad. ¿Y qué tiene que ver? Él está enamorado de esta niña de 19 años y la niña ha dicho, no, no me voy a casar porque no es un diamante de verdad. ¿De dónde aprende eso? No sé. Briannis, ¿hace bien o hace mal esta niña en rechazar este anillo porque no es un diamante de verdad? Yo lo veo muy mal. Buenos días a todos. Buenos días. Estoy manejando, llevando a mis niños a la escuela. Cuidado, iré a hacer por la sintonía. Sí, lo hago todos los días por la mañana. Lo veo muy mal. En primera porque ella está ahora mismo proyectándose como una persona superficial y no apoyo a su mamá, que es la que, ¿sabe? Que como que estimula a su hija a ser de esa manera porque está más que demostrado que esos son malos hábitos. Si su novio es lo que puede costear ahora mismo es un anillo de Cubic, Circonia o lo que sea, eso es lo que él puede. ¿Me entiende? Entonces más adelante él tendrá el deseo de superarse si quiere regalarle uno de diamante de verdad. Esas cosas vienen con el tiempo, cuando uno se supera, cuando uno ya tiene más dinero o esas cosas. Dilo bien, Brianis. Pero yo pienso que me están haciendo mal. Dilo bien, Dilo bien, Brianis. Cuba, Circonia. Cuba, Circonia. La Cuba, Circonia. Eso es muy romántico. Cuba, Circonia. Pero la roma. Cuba, Circonia. Es un diamante de Cuba. No debe ser superficial. Están apagando los sentimientos del muchacho. Están haciéndolo sentir mal. Cada cual regala lo que puede. Pero el futuro es que vienen ya después de esas cosas, cuando uno tiene un mejor income, cuando uno gana más dinero. Y estoy contigo, Brianis, si no rectifican esta chamaca de 19 años ahora mismo, si no rectifican verdaderamente su manera de pensar, va a ser una... She's going to be damaged. ¿Pero por qué? No va a estar damaged. Pero Gina, ¿cómo es posible? Tú teniendo dos hijas que tienen más o menos la misma edad, no veas el error que está cometiendo ella. Y a lo mejor ellas se quedarán conformes con su Cuba en Circonia. Lo que yo quiero es que la niña es auténtica y dice, yo lo que quiero es esto, no esto. ¿Por qué la vamos a obligar a que se conforme con algo que... Es que yo quiero de vainilla. No, te toca de chocolate, cómetelo. No. Ella quiere así, que se sepa de una vez cómo son las cosas. Hace bien, hace muy bien. Hace muy bien. Nelson, gracias por llamar, Brianis. Yo estoy contigo. Nelson, hello, buenos días. Estamos creando a niñas muy... Cero, cero interesadas. Diamantes. Diamantes para todo. Todo, solamente lo caro. No es lo que estoy diciendo, Enrique. No me entiendes. No manejen carros económicos. No vayan a comprar lo económico. No compren en Target. No compren en Walmart. Solamente compren en Macy's y Gucci. Yo compro en todo lo que acabas de decir. En Walmart. Manejo un... Pero es lo que yo quiero. Si la niña quiere un diamante, es lo que ella quiere. Mire, yo no estoy diciendo que tiene que ser... Si lo quiere de cierto precio, pues bueno, lo quiere así. Pero ¿por qué se va a conformar? ¿Por qué tenemos que criar a la gente con que te tienes que conformar con esto? Ese es mi punto. Porque el chamaco está enamorado. Estás escuchando a Carmen que dice que el chamaco es bueno. Y la chamaca tiene 19 años y dice, no me voy a casar contigo porque no es un diamante de verdad. ¿Dónde? I don't get it. Ustedes, las mujeres, están inconformes totalmente y están criando... Perdóname, pero le están enseñando lo equivocado a esta generación. Hay alguien allá afuera que me entiende. Estoy segura. ¡Llame! Y ese es el problema, que hay muchas personas que se identifican contigo y están criando a una generación interesada. Nelson, buenos días. Escucha, los abuelos y tatarabuelos de Gina, ¿qué se regalaban? ¿Los qué? ¿Los tatarabuelos de Gina, cómo? ¿Qué se regalaban? Estamos desvirtuando. Mira, estamos desvirtuando. ¿Qué tiene Gina para ofrecer? Bueno, yo no estoy pidiendo ahorita un diamante, esa es la diferencia. Pero si el día que me... ¿Qué pasó? Ni te casé, ni tremenda piedra que tenías tú en la mano. Pero lo devolví, eso sí, no me lo quedé. Si fuera interesada me lo hubiera quedado. Ahí está la cosa que yo digo, si te gusta algo, pelea por él. Pero Gina, el amor no se mide por el tamaño de la piedra, mi vida. Oh, Dios, cómo termino todo el... No le importa, no le importa. Hace la diferencia de ambos. Entonces, siempre... Me preocupa a nuestras hijas. Por eso él dice, un niño que trabaje en McDonald's, que no, que no sé qué. Pero yo opino, o sea, para mi opinión, por ejemplo, a mí no me regalaron una niña de diamantes. A mí mi esposo me regaló una niña de diamantes. Después de que nos casamos, me empezó a regalar joyas. Pero él nunca me regaló una niña de diamantes. A mí el que me regaló la niña de bodas fue mi hermano. Yo nunca fui interesada. Yo no sé por qué mi hija ahora me dice, no, no, yo tengo un anillo de diamantes. Yo no quiero poder regalar un anillo de circonia. Y yo le digo, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? No, mamá, porque eso es tan importante, es el amor. ¿Por qué se tiene que medir con un anillo de diamantes? Él te puede regalar un anillo también de circonia o de lo que sea, y igual va a estar tan enamorado. Me dice, no, porque eso es el esfuerzo que él tiene que hacer por mí. ¿Viste? Sí representa, de hecho, hay como una ley de... El esfuerzo que él tiene que hacer por mí, porque yo voy a hacer algo especial para él, entonces yo tengo que hacer algo especial para él. Entonces yo le digo, bueno, yo no te entiendo porque yo no soy así, ni tu papá tampoco es así, no sé por qué tú eres así. Yo ahora entiendo un poco a Gina y te doy toda la razón a ti de que los niños no tienen que ser interesados. Yo a mi hija la llevo, ella está en un colegio privado y la llevo en un carrito, mi carro tiene hasta propagandas del restaurante donde yo trabajo, y a veces me dice, ay mamá, no me lleves en ese carro porque tienes el... Pero ella ahora lo entiende, pero yo te apoyo a ti cien por ciento. Yo creo que tenemos que empezar a educar a nuestros niños. Entonces yo trato, te juro, Enrique, yo trato de que mis hijos sean humildes, que sean sencillos, pero a veces es la vida, las amistades que los vuelven diferentes. Esa es mi opinión y estoy cien por ciento contigo, pero también tengo algo de... creo que mi hija está con Gina cien por ciento también. Gracias, dile que lo entiendo. Mira, yo creo que todos los trabajos, trabajar en McDonald's, trabajar en cualquier, en la construcción, en lo que sea, es muy valioso. Y de verdad, a mí no me importaría, o sea, creo que el detalle es que te den lo que tú esperas. Y si tú dices, yo quiero un diamante, que te den un diamante. Lo que decía, ¿por qué conformarte con otro sabor de helado cuando a ti te gusta el chocolate? No, o sea, un ejemplo tan sencillo como eso. No estoy diciendo que yo quiero un diamante, no sé, de veinte mil dólares, no. Pero si es lo que a la niña le gusta, que defienda sus gustos. Yo estoy contigo, Gina, también. Y mientras que me paguen el Mercedes, el Penthouse, eso es lo importante para mí. ¡Y nadie me paga nada! Y recuerda siempre al final, mamarre, 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 mamarre. Enrique en la radio es una noca rota, y Enrique alborota, 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 alborota. Como que te pate esa boquita, el tufo en la mañana no se quita. Te eches, copias un poco de patita y te hace falta el agua bendita, el agua bendita. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón, perreo, perreo, reggaetón, reggaetón, perreo, perreo, reggaetón, reggaetón, pa' que muevas la falda y el mahón en ese tapón, ma'. ¡Ewainavichi! Ey, Enrique Santos, el número uno en la radio, sacándole al estadio, oíste, no escucho más nada en el tapón. ¡Prepárate a imprimir y ganar todo el dinero que puedas en el concurso La Casa de Dinero con Enrique Santos! 844, yes, Enrique, que es lo mismo que el 844-937-3674. Y si no tienes el teléfono, a mi Instagram, ahí das contact y das call, y ahí directamente te puedes comunicar con nosotros. Así no tienes que memorizarte el teléfono ni nada. Buscamos la llamada número cuatro, tres veces cada mañana, a las 7.35, 8.35 y 9.35 minutos, tienes tu oportunidad de ganar mucho billete. Puedes imprimir mucho dinero en La Casa de Dinero con Enrique Santos. Alright, here we go, buscamos la llamada cuatro. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, por aquí habla Antolín. Antolín, Antolín, eres la llamada número cuatro. Felicidades, mi hermanito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mi hijo, ¿y ustedes por ahí cómo están todos? Muy bien, Pimbo, aquí hablando de los Cubas y Coneyham en el día de hoy. Gente interesada. No, peace and love. Antolín. ¿Estás listo para... Bájale el volumen de tu radio, escúchalo solamente por teléfono. ¿Estás listo para imprimir dinero? Sí, sí, seguro. Ok, Antolín, me vas a decir Enrique, go, eso va a comenzar entonces la máquina. La máquina va a empezar a imprimir dinero. Pero te vas a poder llevar todo ese dinero que imprima la máquina siempre y cuando pares la máquina antes de que suene la alarma. Si suena la alarma antes de que pares la máquina, Antolín, no te llevas nada. Pero si paras la máquina antes de que suene la alarma, te vas a poder llevar todo ese dinero. ¿Estás listo, Antolín? Listo, listo. Dime ahí, mi hermano. Enrique, go, y comenzamos a imprimir dinero, Antolín. Enrique, go. Here we go, macho. Suerte, papi. Tiene problemas con el motor de arranque. Está echando humo, espérate. Bombén, bombén. Está a mover, ¿qué le pasa? Ay, ay, ay. ¿Qué puede? Espérate, no, porque hay que darle un trastazo. El cipen, el cipen, el cipen, su malería, el cipen. Ay, hay que bajarle el cipen. Voy, Antolín, espérate. Wow, ahora sí. El cipen, no tengo. A ver, Antolín, here we go. Va por cien dólares, Antolín. Ciento cincuenta. Doscientos. Miren cuánto humo está soltando. Doscientos cincuenta. Va por doscientos cincuenta dólares, Antolín. ¿Quieres seguir? Trescientos. Trescientos cincuenta. Va por trescientos. Cuatrocientos. Ay, Antolín, cuatrocientos, sobró la alarma y no lo paraste. Ah, ah, cipen. Sorry, Antolín. Exactamente en una hora, tienes otra oportunidad de ganar mucho cash con el concurso La Casa de Pinero con Enrique Santos. Vámonos con la clava telefónica que presentaba por los abogados Canary y Pintaluga. Si necesitas un abogado, puedes visitar bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer... Que se vaya él a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Ay, Dios mío, qué aburrido estoy. Déjame llamar a ver qué hay aquí. Debe tener dieciocho años o más para continuar. Hombres, opriman uno. Mujeres, opriman dos. Yo soy hombre. La última vez que chequeé. Quiéramos ofrecerle una prueba gratis para que pueda checar nuestro sistema y comenzar a conocer gente una vez que esté listo. Ay, qué bueno. Para activar su prueba ahora, oprima uno. Uno. Para activarla después, oprima. Yo tengo muchos problemas. Necesita grabar un saludo para presentarse con otras personas. Primero, vamos a grabar el nombre que quiere usar. Después del tono, grabe solo su nombre. Vítico. Ahora, vamos a grabar su saludo. Si está listo para grabar, oprima uno. Para escuchar consejos sobre cómo grabar un buen saludo y algunos ejemplos, oprima uno. Por favor, empiece a grabar después de escuchar el tono. Cuando termine, oprima cualquier botón. Mi nombre es Vítico. Soy un chico hot. Busco una mami linda para pasar buen rato. Conecta conmigo, baby. Si le gusta su saludo, oprima uno. Escuchar cómo se oye, oprima dos. Regrabarlo, oprima tres. Mi nombre es Vítico. Soy un chico hot. Busco una mami linda para pasar buen rato. Conecta conmigo, baby. Si le gusta su saludo, oprima uno. Escuchar cómo se oye. Qué bonita. Qué bonita caja. Tengo fantasías. Yo también. Tengo un novio. Oh, my God. Un amante. Ay. Te espero. Bye. Eres perfecta para mí. Cómo conecto con ella. Para una conexión directa con esta persona y disfrutar de una conversación privada, oprima uno. Enviar un mensaje o un rompehielos, la solicitud de conexión directa que está a punto de grabar es su invitación para que esta persona se le una en una conversación privada. Háblele de usted y disfrute de su conversación. Por favor, empiece a grabar después de escuchar el tono. Cuando termine, oprima cualquier botón. Tengo que volverlo a grabar. Eso no sirve. Para aceptar su grabación, oprima uno. Intentarlo de nuevo, oprima dos. Escucharla otra vez, oprima. Por favor, empiece a grabar después de escuchar el tono. Cuando termine, oprima cualquier botón. Déjame cambiar la voz un poquito para impresionarla. Hola mami, ¿cómo estás? Gracias, lo estamos conectando ahora. Oh my God. Felicitaciones. Gracias. Lo estamos conectando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tú te llamas? Luisel. Yo soy Vitico. Luis de Paisel. Yo soy cubano, ¿y tú? Cubanita también. No, tú nunca has estado con una mujer más mayor que tú. Bueno, de vez en cuando voy al brunch con mami y en los fines de semana al bingo con mi abuela. ¿En qué trabajas tú? Yo tengo un tractorcito y le corto la hierba a mis vecinas. ¿Tu jardín está bien cuidado? No, lo tengo como una selva. ¿Bien pelú? Sí. Ay, me gusta, pero me asusta. Ay, Dios mío, tengo muchos problemas. Nunca tengo suerte con las mujeres. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. Y la clavada telefónica de Enrique Santos. iHeart Radio Fiesta Latina. Yes, baby. Y la llamada número cuatro right now se gana. Boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina el sábado 2 de noviembre en American Airlines Arena con Jennifer Lopez, Daddy Yankee, Ozuna, Joel y Randy, Tito el Bambino. Va a estar también. You know who? DJ Extreme. Yes, sir. Pedro Capó. Sech. Gente eso. Y vas a estar tú también si eres la llamada número cuatro right now, al 844. Yes, Enrique. 844-937-3674. Call number four. Once tickets to our iHeart Radio Fiesta Latina. It's DJ Extreme. Mixing live. What do you got, Macho? We're going to mix it up right now. Yes, un poquito de Pedro Capó junto a Farruko. DJ Extreme on the remix. Calma. El que más regala en tu mañana, el que más música toca. Enrique Santos. Let's go. Tú 94.9, joven como tú. Miami, llame a Miami. All right. Saludos para Ania Tamayo, que va en camino para la escuela right now. Ania, gracias por la sintonía con tu 24.9. Y su mamá, Madeline, que también está en sintonía. Luisito, un abrazo, bro. iHeart Radio Fiesta Latina 2019. Jennifer Lopez. Tenemos a Darianchi, Ozuna, Pedro Capó, gente de zona. Joel y Randy. Va a estar Sech. Tito, el bambino. Animado por quién? Te habla Enrique Santos. Va a estar DJ Extreme mezclando en vivo. Esto va a ser el sábado 2 de noviembre. American Airlines Arena. iHeart Radio Fiesta Latina. La llamada número cuatro. Se gana boletos ahora mismo. 844-937-3674. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hello. Hi, ¿quién habla? Kiara. Shara? Kiara, Kiara. Kiara. Hi, Kiara. ¿De dónde me llamas? Miramar. Hi, Kiara de Miramar. Do you want to go to iHeart Radio Fiesta Latina? Yes. Oh, my God, yes. Oh, my God, Kiara. My birthday's in November. Your birthday's in November? How old are you going to be, Kiara? 24. 24. Kiara, so answer my question. If you're not inside, you are? Outside. Well, you're not going to be outside. You're going to be inside American Airlines Arena, Saturday, November 2nd. You won, baby. Woo-hoo! Oh, my God. You know, I called back to Lana, though, and they asked my name, and the car got disconnected. I was so upset, but I was so happy. Well, now you're happier, because you will be there. IHeart Radio Fiesta Latina. Kiara. Kiara. Yes. You're going to see J-Lo. You're going to see Daddy Yankee. You're going to see Osuna. We'll see you there, okay? Oh, my God. Thank you. Thank you for listening to 2-94-9. Besitos, Kiara. Muah, muah, muah. Besitos. Siempre at-a-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Santos. Preparate a imprimir y ganar todo el dinero que puedas en el concurso La Casa de Dinero con Enrique Santos. 844, yes, Enrique, prepárate para ganar mucho billete con La Casa de Dinero. 844-937-3674. Hello, good morning. ¿Quién habla? Hi, good morning, Débora. Débora. Ven, Débora, ve otra vez. Débora, era la llamada número 4. Are you ready? ¿Estás lista para ganar mucho billete? Yes. All right, Débora, me tienes que decir Enrique, go. Eso va a activar la máquina. La máquina va a empezar a imprimir billete. Te vas a quedar con ese billete siempre y cuando tú pares la máquina antes de que suene la alarma. Porque si suena la alarma antes de que pares la máquina, te va a sin nada, Débora. Ok, está bien. Débora, dime ahí, Enrique, go y comenzamos. Enrique, go. Here we go, Débora. 50. 100. Más por 100, Débora, ¿quieres seguir? 150. One fifty, Débora. 200. 250. 250. Dale que tú puedes. 300. 300, ¿quieres seguir? 350. A por 350, Débora. Para, 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 para. Para. Paró en 350 dólares. 350 dólares, Débora. Felicidades. 350 dólares, Débora. Uh-huh. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. Jorge, Jorge en Italia, yo soy su cartero, ¿cómo está? Nunca nos hemos conocido. Yo soy nuevo y tengo la ruta nueva y soy el que le lleva las cartas a su casa. ¿Qué le puedo ayudar? Mira, tenemos una situación aquí que tenemos que resolver lo más antes posible porque yo he dado cuenta que yo en su casa paso tres, cuatro, sí, que la semana pasada pasé siete veces para unos paquetes de Amazon que tú estás pidiendo ahí en tu casa. ¿Qué es lo que tú estás ordenando ahí? Pero vea acá, que tú trabajas con el servicio de postal mail o tú eres cuartía, tú eres fiscal, ¿qué es lo que tú trabajas? Oye, oye, ¿cuál es la guapería que tú tienes, compadre? Te estoy diciendo que yo soy tu cartel. Es que tú no me puedes venir a preguntar a mí así, porque sí, porque el que está gastando los chavos soy yo, mi pana, no eres tú. Yo tengo que saber lo que yo tengo. Para eso es que te paga el gobierno a ti, para que tú trabajes. O sea, que tú estás trabajando para mí y tú no te puedes quejar, porque el gobierno te paga a ti, es como si tú trabajaras para mí. Pero es algo que tú no estás entendiendo, yo soy tu cartero y yo aquí en este vecindario voy a poner orden, porque ustedes... ¿Tú crees? Tú en particular lo que ordenas son una cantidad de cajas que pesan y yo no sé lo que yo estoy llevando de adentro, eso puede ser un problema de seguridad para mí y especialmente para mi espalda, porque tengo la espalda de... Y yo no sé lo que tú estás ordenando, que pesa con... ¿Qué es lo que tú estás ordenando? Papi, pues fácil, mira, la semana que viene lo que yo voy a pedir, no lo voy a pedir como lo estaba pidiendo. Lo voy a pedir el doble. ¡Genuncia! No, mi hijo. Sacaba el problema, mi padre. Pues mire lo que yo voy a hacer. De ahora en adelante yo te voy a cobrar cinco pesos por cada cajita que te ordenas. No te la voy a dejar a la puerta si tú no me dejas cash. Pues fácil, la pongo a nombre de mi vecino y ya está. Pues yo no hay problema. No hay problema. Y tú no vas a saber que lo pedí yo. Oye, yo soy... Y no vas a saber que lo pedí yo. Que soy tu nuevo cartero y yo... Me va a pagar. Yo eres mi nuevo cartero y yo soy tu nuevo costumer, ¿sabes? ¿Qué pasó? Es lo mismo, es lo mismo. Por donde lo estás hablando, es la misma. Bro, voy a trabajar. Oye, soy yo de nuevo, Jorge. Sí, pero sí, ya veo que estás llamando de nuevo. ¿Qué pasó? Ya te tranquilizaste y entendiste que tú vas a tener que pagar los cinco dólares por cada caja de Amazon que yo te voy a dejar a tu casa. Si no, lo voy a devolver y te vas a... Ponme a tu supervisor o a alguien que esté más arriba de ti, porque yo quiero hablar con el dueño. Bueno, no te voy a poner ni... Que van aquí en este vecindario, soy yo, compadre. ¿A mí qué importa el vecindario? El vecindario te lo puedes meter por el... Bueno, el vecindario te lo puedes meter por el... Escúchame, como tú no me pagues el billete, le voy a decir a todo el vecindario que lo que hay adentro de las cajas son dildos. ¡Dildos! ¿Y qué pasa? ¿Tú te estás chantajeando a mí? No, 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 no. Esto no es un chantaje, esto es una promesa. Papi, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir, ¿sabes por qué tu matrimonio ahora mismo está contento y está feliz? Porque de esos dildos que me llegan a mí esas cosas, tu mujer me compra a mí. Oye, otra cosa que te iba a decir. Mira, apunto, apunto. Tranquilízate. Te puedes ir pa' la mierda, loco. El sábado yo pasé por ahí pa' dejar una cajita de viagra que tú ordenaste en Amazon y me di cuenta que salió tu mujer con un bikini. ¿Tú le puedes ir a ella? Que se ponga menos ropa para vacilarle las nalgas arriba que tiene. Y también, si me puedes ampliar un poco hueco. Es que no es eso. No es eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú no viste bien a mi esposa. Tú no viste bien a mi esposa. No es una mujer. Yo soy gay, mi pana. Mi esposa no es una mujer. Mi esposa es hombre. Y si te pones menos ropa le vas a ver lo que a mí me gusta. ¿Ves? Que ya tú vienes por otro lado. Tú quieres entrar aquí a mi casa con la excusa del correo para que yo te dé... Porque tú eres lo que tú eres. Tú eres... Tú quieres ver a mi mujer y supuestamente mi mujer, pero mi mujer es un hombre. Entonces tú no sabes nada decir. ¿Qué tú quieres, mi pana? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te demos el... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ X-Tree. Porque hoy sale el nuevo cassette de Los Beatles. Un nuevo release. ¿El cassette? ¿Qué es un cassette? Digo yo, es una nueva versión del iPhone. iOS. Ah, ok. Y ahí voy a escuchar la nueva producción de Los Beatles. Love, love me true. Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Gracias por su preferencia. Yo soy Nervioso Hernández. Nace un cabrito con cara humana. Un cabrito nació con una malformación craneal que tiene la cara, increíblemente parece, la cara de un humano. Se ha convertido viral en las redes sociales. Y para este reportaje especial, monté a Chus Maleri en un vuelo directo a Argentina en JetBlue. ¿Qué? A JetBlue, dígame. Correcto. Chus Maleri en vivo desde Argentina. Con este reportaje especial. Adelante, Chus Maleri. Gracias, Nervioso. Efectivamente, aquí me encuentro en la Argentina con esta entrevista exclusiva con la dueña de este cabrito que, increíblemente, se llamaron. Lo que ha pasado, porque ha nacido este cabrito así, con esta transformación así, pero no es un buen motivo. Nosotros había salido la cabra en el campo y lo encontramos. Yo apenas lo vi, vi que tenía esta transformación así. Pero no sabemos a quién es, que era una cosa tan... para que llegara a estos medios, ¿no es cierto? Y se asemeja un montón a Jaro Galizuela, del show de Enrique Santos, que es increíble. ¿Quieres llamar la atención a toda la gente? ¿Quieres salir de aquí? Sí. En la cabeza. En vivo desde la Argentina. Y yo soy Chus Maleri. Regresamos ahora a los estudios. Gracias. Que sea medium rare, que así se come la carne. Esa gente que se come la carne así... Well done. Sabe a chancleta. La carne tiene que estar casi cruda para disfrutarla. Así como le gusta comerse la carne insaportable. Pasamos ahora con insaportable, el segmento de entretenimiento que nos trae detalles acerca de la vieja de 73 años, que empujó a unos gemelos que nacieron. Esta noticia la di yo ayer y ella le ha dado seguimiento. No sé qué tiene que ver esto con entretenimiento. Pero bueno, ella se metió. Quizás no es la palabra correcta. Pero ella investigó, mejor dicho. Déjeme hablar, por favor, porque tenemos muy malas noticias. Es una noticia triste. Póngase seria. ¿Qué fue lo que pasó? Póngase serio. ¿Qué pasó con la vieja? Adelante. Murió la mujer de 73 años que había dado a luz gemelas. La anciana. Para reconocer que la mujer se había convertido en madre por primera ocasión, pero según varios medios internacionales, su esposo de 82 años anunció que su mujer de 73 había fallecido. Alina, murió la vieja. ¿Por qué es serio? ¿Que esto es una noticia seria? Espera un momento. Porque estoy amando a Alina. Alina, murió la vieja que parió los gemelos. Sí. El viejo de 80 años, el padre va a tener que cargar con las gemelas. Increíble. Insaportable. Esta noticia va a impactado, que murió la vieja en las 73 años. ¿Quién le manda a estos viejos tener hijos a los 80 años? No le queda mucho tiempo al viejo tampoco. Imagínate tú, cuando esas niñas tengan 21 años, el viejo ya va a haber fallecido. A no ser que inventen algo, como la película Cacún. ¿Te acuerdas de esa película? Claro que sí. Que los viejos encontraron la fuente de la juventud. Que tengan buenos días. Yo soy Nervioso Hernández. Esto ha sido Noticias Mucho Estrés. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Siempre at-activo. Nunca inactivo. Es Enrique Sánchez. What's up, mi gente? No, 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 no. Enrique Dinero con Enrique Santos. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. La llamada número 4 tiene la oportunidad ahora de imprimir mucho billete en la casa de dinero. 844-937-3674. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás con Lina? Lina, tú eres la llamada número 4. Yo estoy bien, pero tú estás mejor. ¡Felicidades! ¡Qué rico, Lina! Lina, tú me vas a decir, Enrique, go, eso va a activar la máquina. La máquina va a empezar a imprimir billetes. Te vas a poder llevar todo ese dinero siempre y cuando me pares la máquina antes de que suene la alarma. Porque si suena la alarma, antes de que pares la máquina, te vas sin nada. Pero, pero si para la máquina antes de que suene la alarma, Lina, te vas con el dinero. Listo, perfecto. ¿All right? Enrique, go. ¡Here we go, Lina! ¡All right, dale! ¡Dale, que esta máquina está caliente hoy! ¡Vamos, Lina! 50. ¡Vamos, Lina! 50 dólares. 100. 100 dólares, Lina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 150. 200. Vas por 200 dólares, Lina. Dime cuándo quieres que pare. 250. Vamos. 300. 350. Vas por 350. 400. Tienes que decir cuándo quieres que pare. ¡Para, para, para! ¡Ok! ¡Wow, Lina! ¡Very good! ¡Te acabas de ganar 400 dólares! ¡Felicidades, Lina! 400 dólares en la casa de dinero con tu 24-9, Lina. ¡Lina! 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 ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Lina? ¿Se va a comprar unas infecciones de Botox? ¿Por qué no? ¡Ah, no! Me voy un get away, un get away, un get away. ¡Con un get away! ¿Y con quién te... ¡Ah, con la family! ¡Sí, con mi esposa y mi chiquis! ¡Ah! ¡Qué cool! ¡Disfruta tu get away, Lina! ¡Besitos y gracias por escuchar tu 24-9! ¡Ok, muñeca! ¡Besos! ¡Saludos a todos! ¡Muchas gracias! ¡Disfruta tus 400 dólares y gracias por escuchar tu 24-9! Mañana a las 7 y 35 tienes otra oportunidad de ganar mucho cash con el concurso La Casa de Dinero con Enrique Santos. Yep, solo aquí en tu 24-9. Yes, ya lo sabes. Anótalo. Pon la alarma en tu teléfono. 7 con 35 minutos tienes tu cita mañana para ganar más cash aquí en tu 24-9. A las 7 con 35 minutos tu próxima oportunidad. De nuevo a las 8 con 35 y 9 con 35 minutos aquí conmigo Enrique Santos. Tu clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a ver a poner la cita en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Ay, Dios mío, qué aburrido estoy. Déjame llamar a ver qué hay aquí. Debe tener 18 años o más para continuar. Hombres, opriman uno. Mujeres, opriman dos. Yo soy hombre. La última vez que chequeé. Quisiéramos ofrecerle una prueba gratis... Gracias. ...para que pueda checar nuestro sistema y comenzar a conocer gente una vez que esté listo... Ay, qué bueno. ...para activar su prueba ahora, oprima uno. Uno. Para activarla después... Yo tengo muchos problemas. Necesita grabar un saludo para presentarse con otras personas. Primero, vamos a grabar el nombre que quiere usar. Después del tono, grabe solo su nombre. Vitico. Ahora vamos a grabar su saludo. Si está listo para grabar, oprima uno. Para escuchar consejos sobre cómo grabar un buen saludo y algunos ejemplos... Por favor, empiece a grabar después de escuchar el tono. Cuando termine, oprima cualquier botón. Mi nombre es Vitico. Soy un chico hot. Busco una mami linda para pasar buen rato. Conecta conmigo, baby. Si le gusta su saludo, oprima uno. Escuchar cómo se oye, oprima dos. Regrabarlo, oprima tres. Mi nombre es Vitico. Soy un chico hot. Busco una mami linda para pasar buen rato. Conecta conmigo, baby. Si le gusta su saludo, oprima uno. Escuchar cómo se oye... Qué bonita. Qué bonita que está. Tengo fantasías. Yo también. De un novio. Oh, my God. Un amante. Ay. Te espero. Bye. Eres perfecta para mí cómo conecto con ella. Para una conexión directa con esta persona y disfrutar de una conversación privada... Me encanta. Uno, uno, uno. Si enviar un mensaje o un rompehielo, la solicitud de conexión directa que está a punto de grabar es su invitación para que esta persona se le una en una conversación privada. Háblele de usted y disfrute de su conversación. Por favor, empiece a grabar después de escuchar el tono. Cuando termine, oprima cualquier botón. Estoy nervioso. Hola, comunita casada. Mi nombre es Vitico. Me gustaría casar contigo, pero que tu esposo no se entere. ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué volá? Ay, por favor. ¿Qué es eso? Con nervio. Se me fue un erupto. Ay, Dios mío. Siempre estoy quieto. Con las mujeres se me fue un erupto. Ahora que eso no se grabó. Así es como suena. Ay, perdón. Con nervio. Se me fue un erupto. Ay, Dios mío. Siempre estoy quieto. Con las mujeres se me fue un erupto. Ahora que eso no se grabó. Tengo que volverlo a grabar. Eso no sirve. Para aceptar su grabación, oprima uno, intentarlo de nuevo, oprima dos, escucharla otra vez, oprima dos, por favor, empiece a grabar después de escuchar el tono. Cuando termine, oprima cualquier botón. Déjame cambiar la voz un poquito para impresionarla. Hola, mami. ¿Cómo estás? Soy mi nombre Virico. Me suena muy sexy. Me gustaría conectar contigo. Dale. Te espero. Mi amiga. Desea tener una conexión directa con usted. Funcionó. Ay, Dios mío. Soy nervioso. Voy a hablar con una mujer real. Para una conexión directa con esta persona y disfrutar de una conversación privada, oprima uno. La última vez que hablé con una mujer fue un maniquí de Victoria's Secret. Contestar con un mensaje, oprima dos. Gracias. Lo estamos conectando ahora. Oh, my God. Felicitaciones. Gracias. Lo estamos conectando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tú te llamas? Luis. Yo soy Vítrico. ¿De qué país eres? Yo soy cubano. ¿Y tú? Cubanita también. No, tú nunca has estado con una mujer mayor que tú. Bueno, de vez en cuando voy al brunch con mami y en los fines de semana al bingo con mi abuela. ¿En qué trabajas tú? Yo tengo un tractorcito y le corto la hierba a mis vecinas. ¿Tu jardín está bien cuidado? No, no tengo. No, no tengo como una selva. ¿Bien pelú? Sí. Ay, me gusta, pero me asusta. Ay, Dios mío, tengo muchos problemas. Nunca tengo suerte con las mujeres. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Tú. YEEE. Soy. Sí. Es mío.